Con Perjuanes, allá en San Agonía, Veracruz, allá nos acompaña el coche niños del Maltad. ¡Niños de Maltad! ¡Vamos a empezar con la cumbia sabronza! ¡Iniciamos con esa barra de sumbrado cumbia! ¡Venga el arpa! ¡Venga el arpa sabronza! ¡Venga la guachalaca! ¡Uno, dos y tres! ¡La famosa Chepi Zumbato! ¡Otra vez! ¡Oye, dice, hermano, desoye! ¡Sí, señor! ¡La Batoni TV Productions presenta! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vaya el arpa sabronza, de su hermanidad! ¡Malditos gaitones! ¡Hoy nos ha contado ya todo el rumbo! ¡Todo el amigo de mi corazón! ¡Te llevo placa de mi barrio! ¡Payazo locos! ¡Todo el barrio! ¡Allí en California! ¡El famoso rastro! ¡El champa! ¡Ese es el caso! ¡Hoy, hoy! ¡El destructor del barrio! ¡Allí en California! ¡Esto se llama la cumbia sobre el barrio! ¡Hoy, iniciamos! ¡Hoy nos acompaña la familia Nájera! ¡Ojitos bonitos! ¡Quíquenos! ¡Allí en el cielo! ¡Picardal y famoso gordo! ¡Animel Gómez! ¡Oye! ¡Gasito Juárez del Pollo! ¡Ese chanaje! ¡Hoy, y siempre! ¡El destructor del barrio! ¡Allí en California! ¡Picardal y famoso gordo! ¡Y ahí en el famoso Pollo! ¡Mi compadre Mutano! ¡Toda la banda! ¡Vamos a pasar boullant! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sobre el barrio! ¡Así iniciamos! ¡El verdadero Sabor! ¡Saludos en Cavite, hermanos de Ángera! ¡Os conocemos y toda la familia Morro! ¡Y ahí en el famoso Bied! ¡Allí en California! ¡Allí en California! ¡Mandamos saludos a Procesa! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya con la voz en Guadalajara! Hoy nos acompaña la famosa Chávez Osweb Dice la libertad del hombre No se permite vivir en su mundo Desayunos y ilusión por ser Parte de los redes barrios O nación de la desastre Campeones para apoyarme De corazón Pero el prestado de hoy barrio Se ha reconocido en todo Hidalgo Y la región por ser solidario de corazón Virgencita nos unida Con su bendición Hoy nos acompaña Lúdala Banda de los Cerdantes Zona Centro De mayor Toda la banda Wanshach Sensación Hoy nos acompaña Niño Sefa Y los famosos Sencillitos hoy Oye que señor Ya nos acompaña Fercho Leo Ese famoso Camarón El famoso Milders Bunny Andares Oni El Ojo Rex Poque Plata Ese famoso Pato Allá Échale el sabor Hoy nos acompaña Son tres catorce Cristian Y hay un famoso Raúl Ese José Octavio Ocino El Ojo El Ojo El Ojo El Ojo Oye que esa voz Oye que esa voz Cuatro de septiembre Hoy invitan los hombres, eso de la presencia, de sonido caricia, directamente, detenido ángel, ángel campos y compadre, mis chavitos, sonido paradés, sonido príncipe, con la voz de los hermanos. ¡Vaya necesidad para todos los haitores, sí señor! El famoso hueso loco puro Destroyer, mi corazón, ¡Destroyer! ¡Oye que llegó esa huesa, primo! Dice por un beso, dice por un beso de tu boca, dos narices de la herida, dos abrazos que te muestren, cuatro besos, ¡mi alegría! ¡Vaya necesidad para todos los haitores, sí señor! ¡Vaya necesidad para todos los haitores, sí señor! ¡Venga el arma! ¡Ahí va! ¡Échale esa voz! ¡Inice! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno se acompaña a tus cejados! ¡Ajelito! ¡Una y otra vez! ¡Oye y siempre! ¡Destroyer! ¡Ahí va! ¡Un pingüino que es el barrio! ¡Dada la banda de la mano! ¡Aquí no se acompaña a tus cejados! ¡Oye y siempre! ¡El instructor del barrio! ¡Ele destruye! ¡Échale esa voz! ¡Ya llega el famoso pingüino! ¡Viva! 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 ¡Brazo y el barrio! ¡Viva! Y ahí va el famoso Moisés Oye, ¿cómo dice? Y ese va Ese famoso Moro Pelón Salcedo De la Lovena Torre Allí encima el huacán Toda la banda que no se acuerda